Con Miguel Valerio, abogado penalista, tenemos una conversación de poder acá en Impolíticamente Correcto. Miguel, en los últimos días, a raíz de un asalto a una sucursal de Banreservas, en donde actuaron no menos de nueve nacionales del vecino país, se colocó en la palestra pública el tema de las bandas de Haití operando en República Dominicana. ¿Para ti esto es un hecho consumado? Mira, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es la primera vez que participo en Impolíticamente Correcto. Eso de por sí me agrada. En primer lugar, el tema de la banda de Haití hace rato que están operando en la República Dominicana, no es de ahora. Evidentemente, hay diferentes tipos de bandas haitianas. Unas se dedican al contrabando, otras al narcotráfico, otras hacen asalto de esta manera. Y no es un hecho consumado. Si hay un peligro en la seguridad nacional, porque como se trata de gente del extranjero que viene al país, ya no es seguridad ciudadana, sino seguridad nacional, es el tema de Haití. Y en algún momento, las bandas haitianas, evidentemente, iban a incidir en la República Dominicana. Esto no es nada más que una consecuencia del desorden que hay en Haití, un desorden donde no hay una policía, donde no hay un ejército, no hay nada que lo controle. Y allá no hay los recursos que hay en la República Dominicana, que son recursos cuantiosos, para poder sostener una banda. O sea, allá prácticamente es un ave de paso de narcotráfico. Pero ese narcotráfico, evidentemente, está cursando también por la República Dominicana. ¿Has identificado algún cerebro intelectual detrás de las mismas, acá en República Dominicana? Es muy complejo el tema, porque ahí conviven una con la otra. No hay una señalización, uno puede identificar quién es el cerebro de la banda, pero las operaciones son binacionales. Cuando hay en este tipo de temas, a nivel internacional, no opera una banda solamente con nacionales de Haití. Porque evidentemente el narcotráfico también, las bandas de narcotraficantes dominicanos, no permitirían que esas accedan aquí. Habría que leer cualquier situación sobre mafia, y ahí hay un tema territorial. Pero yo no identifico a una persona en sí, imagínate, es muy complejo. ¿Cómo puede darse comunicación entre un dominicano y elementos de bandas para operar en este lado? Porque uno piensa en que están actuando de su cuenta aquí, pero me hablas de que operan con complicidad. Sí, es que fíjate, el narcotráfico internacional, que es el más desarrollado de la banda. El cartel de Medellín tiene operadores aquí. Incluso hay gente aquí que ha entrado de los carteles colombianos a la República Dominicana. Históricamente se ha visto cómo operan gente como Toño León, Leña en su momento, Froilán, que eran bandas que no eran la droga, porque aquí no hay una producción de droga. O sea, aquí esto es un puente, un puente hacia Europa, un puente hacia Estados Unidos. Y evidentemente para tú poder hacer lo que ellos le llaman el peaje, que así es que se llama la mafia, tú necesitas bandas locales que conozcan la infraestructura local, que conozcan las autoridades locales y que operen en el territorio del lugar. Porque entonces este es un país, antes era de puente, ahora se está quedando mucha droga y actúa en el microtráfico, que es de las principales causas de inseguridad que hay. Pero, ok, recientemente se dio un tema con la Jota, que fue capturado ya en Europa, y que es una persona que se le acusó en su momento de tratar de intimidar a Miriam Germán. Aunque su abogado, Tomás Castro, pues incluso lo sacó en varias llamadas a él, hablando en varios medios, en plataformas, en donde la Jota desmentía categóricamente que él hubiese amenazado a Miriam Germán. O sea, estamos a un nivel en donde en República Dominicana elementos del mundo de la venta de sustancias ilícitas sienten que pueden amenazar a las más altas esferas de poder. Ojalá que no lleguemos a ese nivel, porque evidentemente esos son pasos ya de cuando... Aquí hubo una vez una publicación hace creo que seis o siete años sobre que esto era un narcoestado, y evidentemente en ese momento se pierde el control de todo. Yo entiendo que hay tiempo para controlar esos problemas, hay un tema de microtráfico que está impactando directamente en la sociedad dominicana, y en el tema de la amenaza a funcionarios, es la primera vez, como bien tú dices, que se ve públicamente una amenaza a un funcionario. La otra vez fue Froylan, que ya falleció, que amenazó un juez en el tribunal cuando le mandaba a quitar los lentes. Pero fue una reacción del momento. Aquí no. Aquí, según lo que dice la investigación, habrá que ver si se le prueba a la Jota, ese tema, hubieron llamadas, hubieron persecuciones, hubieron identificaciones, y es los organismos de seguridad del Estado que alertan a la Procuraduría, a la magistrada María Germán, de que este individuo estaba amenazando. ¿Cómo puede darse? Y esto ya tanto no una pregunta, sino una reflexión. La clase política dominicana ignora que hacer pactos con perfiles del bajo mundo o los principales líderes del ámbito de la venta de sustancias ilícitas conlleva que esa clase política pierda su autonomía. Porque una cosa es tú sentarte o tú reunirte con un banquero o con un empresario a hacer un pacto a espaldas del resto de la sociedad. Pero tú sabes muy bien que pase lo que pase en ese pacto, si tú no le quedas bien a ese banquero o a ese empresario, lo más que él va a hacer es agarrar 20, 30 millones de pesos y pagárselo a los periodistas para calentarte en la opinión pública. Pero tu vida seguirá intacta. Quizás tu reputación se vea en juego, pero tu vida como ser humano más que como político queda intacta. A mí en particular me da asco ver cómo políticos pueden entenderse con este mundo ignorando que lo que están haciendo a mediano plazo es comprometer la autonomía de la clase política porque esa gente no habla, esa gente no averigua. Cualquier malentendido tiene otra forma de declararlo. O sea, listo, ya, salimos de él y con esa gente van a negociar. O sea, no es lo mismo tú hacer un pacto que la sociedad vea como corrupto con un empresario, con un banquero, con un arribista que hacer un pacto con un capo porque ahí cualquier malentendido como político te puede costar la vida como persona. Mira, el tema de la financiación de campaña, porque ahí es que está el tema, o sea, un político busca la consecución del poder, primero. Segundo, evidentemente aquí el tema de la financiación de campaña, que es algo extraño, hay financiación pública, que son cantidades exorbitantes, millonarias, y hay financiación privada, y hay poco control por el ente regulador que es la Junta Central Electoral. Eso es así. Quieren decir que regitaron lo que se gastó, o sea, se gasta el triple o el catruple de lo que tú declaras. En ese sentido, en Colombia, que es donde más se ha estudiado el fenómeno de la narcopolítica, y en Italia, donde muchos calvildos han sido contaminados por la camorra y por diferentes tipos de mafias, la granjeta, y a cada rato hay disoluciones de las corporaciones municipales, y en Colombia hay apresamiento de políticos, de financiación de política. Hay un caso emblemático, el caso de Samper. Samper renuncia porque supuestamente le dan un dinero para una campaña de droga. Entonces, aquí lo que hemos visto, conceptudinariamente, salvo el caso ahora de Miguel Gutiérrez, que no fue aquí, que fue en Estados Unidos que lo atraparon, el caso de, el caso creo que Falcón, donde hay políticos también envueltos, no ha habido tradicionalmente una persecución del Ministerio Público hacia políticos, y mucho menos una cosa. Esta es la primera vez que se ve en un caso, en el caso Falcón, que atrapan a políticos inactivos, diputados, o él es diputado Maldonado, y evidentemente se persigue. Pero tradicionalmente eso no se veía. Con lo cual, el tema de la contaminación de la política por el narcotráfico es una realidad. Eso no hay duda. Ahora, hay un aspecto que, o sea, tú lo que planteas es que este es un tema que trasciende lo meramente económico, porque ya el político como tal tiene en República Dominicana, en los empresarios, e incluso en el Estado, con qué resolver el tema de su campaña. No, que el dinero parece que no le da. Y entonces recurren a fuentes ilícitas. Bueno, no sé si colocar ahí también el tema de la logística que casi nunca aparece. Por ejemplo, yo te estaré en el caso... Bueno, se ha dicho de dinero que ha dado por la Junta y que no se ha invertido en la campaña. Sí, en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, ahora hay un tema ahí con seis millones de pesos de una logística que no aparece. Hay un chisme muy bueno con eso. Yo, escuchándote, me digo, pero ¿será que el tema de la logística se ha hecho muy común en los partidos? ¿Será que el asunto de los dirigentes es más común de lo que uno piensa? Bueno, mira, aquí hay mucho tema interesante. Y estamos viendo casos de financiación ilícita por corrupción de la política. Estamos hablando de sumas multimillonarias. Me refiero al caso Calamar, que es el último que hemos visto. Sumas multimillonarias que se dan, entre comillas, para campaña. Entonces, evidentemente de que lo que se está viendo es la realidad. O sea, primero, el concepto de logística como tal se está aceptando como algo normal. Cuando no debería ser. Tú tienes que movilizar el voto por otros medios. Pero no, o sea, realmente las elecciones se pierden o se ganan ese día. Pero también hay dinero de corrupción que entra en la campaña. O sea, no hay duda. O sea, eso sí hay algo que se está analizando y que pronto tribunales fallarán. Es como en cada expediente lo que hemos visto ahora de corrupción. Había un dinero que iba a movimiento político. El caso de Alexis Medina Contornado. El caso de Jean Anais Rodríguez también con otro movimiento. Creo que se llamaba Avanzada Electoral o no sé cuál. El caso Calamar ya se le daba directamente. Eso se está analizando a candidato. Y evidentemente que corrupción, narcotráfico, son conceptos que se están metiendo en la política. En la fase final de esta primera intervención de Miguel Valerio Cani, Políticamente Correcto. Tú sientes, yendo en retrospectiva, de presente a pasado. ¿Tenemos en verdad un avance del sistema judicial dominicano? ¿O estamos no tanto ante una politización del sistema judicial, sino más bien una mediatización del sistema? No, tú has dado en el clavo con algo. Se habla de la judicialización de la política y no se habla de la politización de la justicia. Que son conceptos interesantes. Por ejemplo, esta semana estamos viendo, y lo vimos por casualidad de la vida. Yo no estoy diciendo como ha salido un medio alternativo que dice que hay una campaña en contra de los acuerdos del Ministerio Público. Salió hoy en un medio alternativo. Entonces, evidentemente, cuando tú ves el tema de la política y de la lucha contra la corrupción, el político corrupto es político corrupto y hay que caer atrás con los medios que hay. Y uno de esos medios son los acuerdos. Entonces, hay una politización de la justicia. La hay porque los políticos, cuando enfrentan un caso judicial, emplean las artimañas de la política, campaña publicitaria, movimiento de recursos. En algunos casos podríamos hablar de tráfico e influencia. O sea, se da el caso. Pero no se habla aquí de la judicialización de la política con lo que le llaman ahora el lawfare. O sea, es el famoso lawfare, que yo no creo en eso. No se ve, como tú bien lo has enfocado, que es un concepto correcto. Bueno, hablan de la judicialización de la política, pero no hablan de la politización de la justicia. Y hay un dicho muy bueno que dice que cuando la justicia, cuando la política entra por la ventana, la justicia sale corriendo por la puerta. Pero también tenemos el elemento mediático, que no sé tú como abogado, si lo veas como algo plausible, propio de la época, y que no amerite una reflexión, ¿no? Mira, el problema es, Aneudi, que tú que tienes medio alternativo, yo creo mucho en la comunicación alternativa, y la fomento, porque tú eres más libre, más... O sea, ustedes tienen mucho más libertades que los medios tradicionales, por el mismo sistema de ustedes. Entonces, mira, la realidad es la siguiente. Si a ti te llega una noticia de un expediente, en la famosa filtración, tú no la vas a dar. O como dijo una abogada muy reputada, quienes filtran la información generalmente son los mismos abogados, o el Ministerio Público, pero es información. En una sociedad abierta, tú coartar que los medios de comunicación se pronuncien, estén arriba de los expedientes, el control social que tú tienes derecho como ciudadano, y evidentemente como medio. ¿Quién puede impedir que se debatan los expedientes en un medio? Eso es una falsa verdad. Pero bueno, cuando uno ve los casos y le da seguimiento, yo me percato de que en el ejercicio del juicio se dilucidan cosas interesantes, súper importantes, que nosotros no les damos como la atención que se merecen. O sea, una cosa es, ah, de lo que se filtra. Pero cuando tú estás en el juicio, que tú escuchas a todas las partes hablando, los testimonios y los abogados, ahí es que tú te das cuenta de, wow, o sea, aquí no se ha dicho, yo sospecho que eso se debe a que uno como meramente comunicador y desconocedor del tema jurídico y todo eso, pues, pero uno con sentido común, ve el juicio como tal, ve lo que se dicen y ya uno dice, no, espérate, daría la impresión de que los propios abogados de parte y parte se guardan las cosas. Bueno, lo que pasa es que primero hay cosas que son deontológicas, o sea, el secreto profesional es básico y parte del secreto profesional entra con la estrategia. O sea, tú no puedes en principio revelar tu estrategia. Claro, cuando ya tú tienes el juicio, que es oral, público y contradictorio, ya hay acceso y por eso que tú dices que hay una catadura, una evaluación mucho más profunda donde ya los medios entran. Ahora, ya el tema mediático, la influencia que pueda tener un juez, hay muchos jueces aquí que son independientes. La justicia ha progresado, ha progresado, no hay duda. O sea, a lo que había antes, a lo que hay ahora, ha progresado. Ahora, la justicia tiene pico, sube, baja, sube, baja. Ahora, ¿cuál ha sido la ventaja del 97 a la fecha? Primero, que los jueces son de carrera. O sea, ya no hay esa designación por el Congreso. Segundo, que hay muchos jueces ahí que fallan según su convicción. Me puede gustar más o me puede gustar menos el fallo, pero fallan según su convicción. Lo que pasa es que un ciudadano, como bien tú dices, que mediáticamente lo linchan y un juez lo absuelve. Por ejemplo, ahora está el caso de la diputada. El caso de la diputada, la condenan a cinco años, la de Pilar. La de Pilar. Yo quiero ver la sentencia porque se la acusaba de narcotráfico y la condenan por impuesto, porque no pagó un impuesto. El delito precedente de lavado activo era un pago de impuesto. Luego hay que ver qué acusó el Ministerio Público, cómo se defendieron y cosas. Esa señora tal vez no tenía que ver con los negocios del marido. Y hay reglas en derecho donde tú no puedes imputar así graciosamente a una persona. La mujer tiene que estar conviviendo en el crimen con el marido. Quiere decir, ejecutando pareceres. Pero no tenemos ahora una noticia exacta porque se hablaba de narcotráfico y la termina condenando por delito previo de lavado activo, impuestos. Bueno, es un asunto que nosotros, nosotros que hacemos comunicación, no deberíamos, digamos, dejarnos llevar del morbo. Sí, bueno, hay mucho de eso. Pero no en los medios, en la sociedad. Ah, eso yo, precisamente. No eres tú, ni soy yo, es la sociedad en sí. Claro. Gracias a Miguel Valerio, abogado penalista, por estar acá en Impolíticamente Correcto, compartiendo con nosotros temas que desde el derecho impactan directamente en el ámbito del poder de República Dominicana. Miguel, suerte, éxitos. Gracias por invitarme a Impolíticamente Correcto y espero vernos en más ocasiones. Chévere. Ustedes, gracias por estar hasta el final. En pie para el próximo. ¡Suscríbete al canal!